El autor ha perjudicado al actor Renato López, detenido. Foto. ¿Capturan al asesino del actor Renato López? Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, detuvieron al sujeto que habría disparado en contra del actor en noviembre de 2016. Según agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las autoridades capturaron al presunto asesino de Renato López. Este individuo fue identificado como Adrián N., quien al parecer fue uno de los sujetos que disparó contra del actor. El cargo que Adrián N. enfrenta es doble homicidio, pues habría participado en el asesinato de Renato y de la persona que lo acompañaba. Ya se le vinculó a dicho proceso en el penal de Tlalnepantla como medida preventiva, aseguró la Fiscalía. El sospechoso debe ser declarado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria. Él es el cuarto sospechoso detenido por el homicidio del artista. Anteriormente, en diciembre de 2016, la Fiscalía detuvo a Mario Alberto N., José Pedro N. y Ricardo N., quienes están detenidos en el mismo penal por el cargo de homicidio. El cuerpo del actor fue encontrado sin vida el 24 de noviembre de 2016, en el poblado de Santa María Mazatla, Estado de México. Esto luego de que Renato López fuera citado para una entrevista de trabajo. La periodista mexicana Flor Rubio señaló que, de acuerdo con fuentes cercanas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se trató de un ataque directo, lo que apunta a un ajuste de cuentas. Cuentes consultadas por un medio de ese país indican que el actor y su amigo fueron acribillados en un ataque perpetrado directamente contra ellos, toda vez que no hay indicios, en ningún sentido, que los liguen con problemas de drogas. La profesional en el periodismo también señaló que en el noticiero de Denise Maerker se habló de la posibilidad de que este ajuste de cuentas tuviera que ver con alguna mujer, pues existen mensajes en las investigaciones con respeto a ese tema. De acuerdo con la policía municipal, Renato recibió cuatro disparos en el abdomen, mientras que Omar Girón, su amigo y pulirrelacionista, recibió un disparo en el lado izquierdo del rostro y tres en el abdomen. ¡Gracias!